¿Qué es lo que se desborda? Hola, mi nombre es Ismael Merla. Estamos en las escaleras de aquí del Museo Marco, en Monterrey. Y estoy de pie sobre una intervención pública que forma parte del 30 aniversario del Museo Marco. El título de la pieza es Lo que se desborda. Y el título proviene de la idea, que es más bien una construcción poética, en la que yo imaginé que después de 30 años del museo estarse llenando de arte, ahora es Lozborda. Y es una metáfora también que yo vinculo, al menos simbólicamente, con el hecho de que está pegado al río Santa Catarina, que también es emblemático de la ciudad y también se desborda. Y en este caso, la propuesta está en el borde del museo. Entonces, sobre esa idea de desborde, empecé a imaginar que todo lo bueno se desborda. Es decir, lo que deseamos es que las risas de los niños, las emociones que despierta el arte en los visitantes que vienen al museo, y todo este tipo de cosas, lo deseable es que se llene y se desborde y alcance tanto como sea posible.